Bien amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa. Síganos como siempre en Willax, Movistar Canal 18 o Claro TV Canal 12. Así comienza la presente edición de Redes y Poder. Bien amigos, muy buenas noches. A ver, ¿en qué estamos en este tema del proceso electoral? El jurado electoral especial decidió esperar hasta mañana, mañana es miércoles, para definir lo que ocurrirá con la candidatura de Julio Guzmán. Así lo ha informado a través de los medios de comunicación señalando que mañana miércoles 24 de febrero, por la mañana, emitirá su resolución. Declarando procedente o improcedente la candidatura de Julio Guzmán. Ahí, bueno, como usted se imaginará, como todos estamos pendientes del tema, hay una gran, una enorme expectativa por razones obvias. Si finalmente queda como candidato, estas semanas de incertidumbre, lejos de debilitar la candidatura, lo habrán fortalecido. ¿Por qué? Porque Guzmán ha recibido varias veces más publicidad y cobertura mediática que varios candidatos juntos. Es obvio, esta situación de aparente coma político, ¿no? De coma político, de situación de debilidad o de enorme precariedad, le ha dado tanta cámara como ya hubiera querido alguno de sus contendores. Muchos dirán que este espacio de indefinición fue para eso, para ayudarle a consolidar su posición en las encuestas. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa de esto? Si Guzmán sale de carrera, apelará y el jurado nacional de elecciones todavía tendrá algunos días y esta novela va a continuar. Y si finalmente le dicen que es improcedente, ya hay varios medios listos para decir fraude. Así es, grave, ¿no es cierto? Bueno, los peruanos vamos a ver qué decide el jurado nacional de elecciones con mucho cuidado y vamos a ver también qué consecuencias jurídicas y políticas traerá su decisión. Bueno, ayer lo dijimos y hoy lo volvemos a repetir. Quiero poner el cuadro de ayer porque es muy importante este cuadro. Hay que insistir en este tema. Como usted ve en la pantalla, acá está clarísimo, el 81% de la población electoral cree que un partido que no cumple con sus requisitos de inscripción debe salir de la contienda electoral. Es clarísimo, el 81% de la población dice que se vaya quien no cumple con los requisitos. La encuesta es clarísima. ¿Y por qué lo ponemos y por qué insistimos? Bueno, porque creemos que es muy importante esto, muy importante. Un país manejado sobre la base de la exigencia de derechos fundamentales como participar en política, pero también de derechos como a la vida, a la salud, a la educación o al libre tránsito, que no regula la manera como los ciudadanos podemos ejercer estos derechos, no es un Estado de Derecho. Si no se regulan los derechos, señores, no estamos en un Estado de Derecho. Estamos en una jungla, en un muladar, en un espacio caótico. O respetamos la ley y sentamos jurisprudencia, o abriremos una especie de caja de Pandora, no solo para este proceso, sino para el próximo gobierno, sea cual fuere. Si se valida la candidatura del señor Guzmán, pasando por encima de los procesos y requisitos que todos tuvieron y cumplieron, se le hace un daño al país. Eso creemos acá. Con todo respeto por el señor Guzmán y su candidatura y la gente que está pensando que debe continuar. Ojalá que el jurado electoral especial y sus miembros reflexionen sobre la importancia que va a tener su decisión el día de mañana. En el caso de César Acuña, cambiando, pero también preocupados por lo que pasa ahí, el jurado electoral especial anunció, por fin, bueno, que ha abierto un procedimiento de exclusión del proceso electoral al candidato presidencial de Alianza para el Progreso. Ellos dicen, presuntamente, por haber entregado dinero a electores. Yo me imagino que usted ha visto los reportajes de televisión que se han pasado, además, por diferentes medios, todos los fines de semana, donde se ve la declaración del señor César Acuña, pero también el reconocimiento de él después de que él le entrega dinero. O sea, él reconoce lo que ha hecho. Pero dice, a mí la ley no me toca, porque yo ya estaba inscrito cuando la ley se hizo, así que yo voy a, inclusive, seguir haciéndolo. Y ese es otro tema que realmente, pues, tiene que enfrentar el jurado electoral especial, pero que lamentablemente también, pues, demora una eternidad en concluirlo. Merece, por supuesto, una enorme atención. Si el candidato Acuña permanece, se está convalidando un tipo de conducta enormemente dañina para la democracia. Si aceptamos que los candidatos pueden ofrecer dinero por votos, estamos asesinando la democracia, en pocas palabras, estamos degradando la sociedad y estamos llevando al caos a la nación. Yo imagino que es invivible un país donde lo que importa es la plata para ganar una elección. Así no funciona, no funciona. La democracia está basada, por supuesto, en la lucha democrática para la conquista del poder, pero es el voto ciudadano. Y son las ideas las que se ponen sobre una contienda electoral. A las ideas les sigue el dinero. No es al dinero les sigue los votos. Están equivocados. Son las ideas y los liderazgos auténticos los que permiten consolidar la democracia en los partidos políticos. Entonces, eso es algo que, por cierto, merece una enorme reflexión de todos. Siguiendo con el tema electoral, ha ocurrido otro hecho paradójico. Renzo Reyardo anunció la semana pasada su decisión de no ir más en la campaña electoral. Pero hoy el jurado electoral especial dijo que sí va porque no ha presentado los documentos necesarios. ¿Qué le parece a usted? Es curioso. Es curioso lo que ocurre con el jurado nacional de elecciones. A quien debe, digamos, retirar del proceso, lo deja dentro o demora una eternidad para tomar una decisión y no sabemos si le exigirá la formalidad en su resolución final. Pero a quien quiere irse, como dice el señor Reyardo, a quien quiere irse y dice me voy, en lugar de actuar rápida y diligentemente, se le exige una formalidad sin la cual lo van a mantener en carrera contra su voluntad, contra su voluntad. Es increíble. Bueno, antes de pasar a los invitados, un último comentario sobre una encuesta que ha salido publicada hoy en el Diario Comercio. Hoy se publicó la encuesta sobre la aprobación de la gestión municipal del alcalde Luis Castañeda Locio. El cuadro que ustedes ven acá es, bueno, quizás sea la envidia para algunos alcaldes, para algunos políticos, pero es la realidad de lo que opina la ciudadanía y la vecindad, los vecinos de la capital de la República. 69%, casi 70% de personas aprueba la gestión del alcalde Castañeda Locio. Es sin duda un ejemplo que vamos a analizar en otro momento, porque una acción pública con este nivel de respaldo merece, por supuesto, ver qué cosa es lo que está ocurriendo adentro que permite que la ciudadanía esté con esos niveles de aprobación. Bueno, mudo, como es él, pues no lo vemos. Lo hemos invitado a este programa, que hecho sea de paso, inauguró este programa el alcalde Castañeda. Nos trajo suerte. Pero mudo, anda mudo. No lo encontramos en ninguna parte para que diga unas palabras. Así que mudo, pero trabajador, aunque le duela a algunos. Bien, esta noche tenemos como invitados, por supuesto, a Renzo Reyardo. Como ustedes se imaginan, hemos hablado con Renzo, ha venido y va a estar con nosotros para poder conversar. Ya está con nosotros acá. También va a estar con nosotros Juan Varilla, que es candidato a la presidencia de ADEX. Y César Angulo, un profesor de estadística con quien hemos querido, digamos, conversar en torno a las encuestas. Hay mucha gente que duda, son ciertas, son falsas, qué puede pasar con una encuesta. En fin, César Angulo, que es un especialista en el tema, nos va a dar más luces. Así comienza la presente edición de Redes y Poder.